Oración de la noche. Señor, Rey del Cielo y la Tierra, te doy infinitas gracias por todo lo vivido en este día. Te agradezco porque me has permitido descubrir tu amor a lo largo de esta jornada, en las pequeñas cosas que he vivido. Gracias por el don de la vida, gracias por tu manifestación en nosotros. Presentarte en estos momentos, cada una de las personas que sufren, y en este día en que celebramos la manifestación de Dios en nuestras vidas, pedirte que al finalizar esta jornada, te manifiestes en nuestras vidas, nos protejas de todo mal y peligro, y siempre nos acompañes y nos regales un día nuevo, donde podamos experimentar y gritar al mundo, ¡cuánto nos amas! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, al finalizar esta jornada, pide por aquellos que sufren, no los olvides. Gracias por ver el video.